Ese toro, castaño y borrán, reparo, reparo si quieres salir El reto yo voy a montar, no se ve que sabes, te conoce de mí El índico así me ha llamado, jamón me ha tomado y ahora estoy aquí Echele, baché a la luz antes a la gente comienza y el lienzo a llenar Animándola que te salva, pues conoces a un lado listo pa' empezar Acompáñale a mi gucha de ley, este jaripeo ya va a comenzar Ya llegó mi morena, la vieja más buena de este lugar Si lleven la mano, pues a ella le gusta también parratear Contento, levanto el sobrero, ya mi amor la monta voy a dedicar Contento, levanto el sobrero, ya mi amor la monta voy a dedicar Música La oración por respeto, escuchamos todos los jinetes que estamos aquí Con el corazón entre las manos, rogamos a Dios nos permita seguir Si nos tocó una bestia maldita y una mala tarde podemos morir El invicto como a mi me llama, menciona mi nombre directo al cajón Y ese toro que ve mi llegada, el que todos le temen le ponen ciclón Todo listo para demostrarle que es la mejor monta de esta región Se abre puerta primero, va a la mi sobrero al salir del cajón Que bravo me ha salido este toro, maldito que a mi me tocó Sigo siendo el invicto señores, el lomo del toro me he quedado yo Sigo siendo el invicto señores, el lomo del toro me he quedado yo Música Se abre puerta primero, va a la mi sobrero al salir del cajón Que bravo me ha salido este toro, maldito que a mi me tocó Sigo siendo el invicto señores, el lomo del toro me he quedado yo Sigo siendo el invicto señores, el lomo del toro me he quedado yo Música Música Me importa lo que digas de mi vida, la quiero mientras Dios me la conceda Me importa que me digas de mi paz, la quise y la quiero por la vida Música Música Si acaso yo pudiera estar contigo, allá donde se encuentran tus caricias Tú fueras la gloria de los años, y ahí te encontraría muy tranquila Música Las sombras de los árboles ya crecen, de aquellas ramitas que se encuentran Música Un día llegarán hasta las luces, y ahí te entregarán sus flores Música Si acaso te conozco no me pidas, espérame que un día regresas Música Y entonces amorcito de vivir, contigo nuevamente yo estaré Música Ay amor, espérame que un día regresas Música Música Música